A Rush no le pusieron ni música, el patito feo, pero miren lo que vino a ser Rush, no ocupa de música, no ocupa de nada, no ocupa de bla bla bla, simplemente la humillación es mi lema, no soy de bla bla bla, soy de hechos, y tu perro decías que querías tu comidita, a ver si sigues diciendo, no te habías enfrentado con un verdadero luchador, un luchador que no respete ningún perro, y hoy no fue la excepción, te humillé y te puse la rastriza de tu vida delante de toda esta bola de perros, que son unos codos. Gracias.